Muy buenas mis amigos pajaritos, sean bienvenidos aquí a su canal favorito del amigo Vir Sean bienvenidos a Uncharted 3, el capítulo 3, vamos a la ciudadela, vale Vamos a iniciar este capítulo a ver cómo le vamos Obviamente Lo vi desde que llegamos Siéntate firme La ciudadela, a ver qué nos separa esta Vamos a ir macho Arriba Arriba como un campeón Subiré y daré una vuelta, avisaré si es seguro Muy bien Ok Si, ahora seguro Estás bien Si, estuvo cerca No, mentira Arriba, arriba Adentro Ah, mierda Ya Lo que necesitaba Muerto Si me tienes Muy bien Ay cabrón Ok No hay más de esta Me gustó la arma, eh Está muy buena, pero no hay balas Así que me la llevo Ahí arriba Espera, espera, espera Yo no juego así con ustedes Este viejo de puta Atrápelo Ay cabrón, tengo a dos aquí Es que ten cuidado con estos tipos Sueltan bombas Vale Vale Vámonos Al otro lado Pana Interesante Una nueva arma Vamos a probarla Balas Perfecto Balas Balas Soli Vamos Vamos Despejado ¿Qué diablos estuviste haciendo? Algo de aquí y allá Ven acá Suali Vamos Vamos Ayúdame con esto Como ven chicos Está bastante interesante, ¿no? No, no, no quiero la... Sí Espera Como ven Está bastante bien Me parece muy bien Hasta ahorita va la historia A buen ritmo No No hay tanto problema Quita la UCI No quiero la UCI Vamos, por aquí Hay que apurarse Sale Por aquí Muy bien, atrás Hmm Ok Muy mal pensado Bien Hey, echamos un vistazo Bájame ¿En serio? ¿Hay algo allí abajo? Bien, dame un segundo Echaré un vistazo ¿Cuál es un pozo? Mierda Ven acá, gordito Fuera Mierda Fuera ¡Modo ninja! ¡Modo ninja! Soy el maldito fucking Naruto El modo ninja ¡Modo ninja! ¡Wajajaja! ¡Mamá! ¡Mamá! Por aquí Atrás, dispararé la cerradura que hacían los tipos de esos ahí nadie sabemos y nunca lo sabemos solo sabemos que estaban ahí gracias me recuerda mucho al 2 los agentes están por todas partes Kater y Chloe pueden estar en problemas donde diablos pueden estar pero hay que buscarlo a ver vinieron por allá nos toca por ir por acá hacia arriba que no veo como subamos por aquí parece que aquí hay algo más arriba perdón che de poños ¿por qué no están en Francia? te estamos rescatando pensamos que te habían capturado lo peor pero por qué bueno Talbot nos emboscó en el chateau una trampa pensamos que te habían seguido a ti también oh bien sin dudas están aquí sí no es broma tal vez sea buena idea no hacer ruido ¿qué les pasó a ustedes dos? intentamos comunicarnos durante más de 24 horas es que me quedé sin minutos libres ¿estás usando un teléfono prepago? amigo los contratos son una estafa total ¿qué? el mío está roto ¿otra vez? mira olvídense de eso a que no saben qué descubrí lo tengo todo aquí no solo la red de espías de Elizabeth llega hasta aquí también son parte de una especie de sociedad secreta hermética el servicio secreto culto británico la escuela nocturna el club helper la escuela del amanecer dorado todo está conectado así que John Dee y Francis Wall y Walter Raleigh incluso tu amigo Drake todos formaban patria lol pero para ellos era todo por poder controlar al enemigo mediante espionaje engaño miedo espera, espera, espera Marlow y su gente son la misma orden secreta 400 años después podrías ir al maldito grano por favor sí, tenemos que seguir moviéndonos sí, sí, seguro aquí, mira como es arriba es abajo esa es la clave de todo tenemos que llegar al punto más alto de este castillo así es las escaleras bien hecho con esta pista deberíamos encontrar un camino hacia las criptas la entrada tiene que estar escondida en alguna parte allí esa es la torre más alta bien solo debemos encontrar la manera de llegar oh mierda abajo ahora qué bien el único camino a la torre es pasándoles por encima genial ¿qué pasó con ese plan de entrar y salir sin que los vean? no podemos parar sí, no si estamos tan cerca vamos debemos encontrar otro camino están aquí tenemos que encontrarlos esperen a que tengan a Cácer en sus manos y los otros dos no están acabados salvo te acabo con ellos en Francia interesante un arma supongo que es un francotirador o algo así uh interesante ¿dónde estás? quiero probar mi nueva arma bueno ven acá pequeño amiguito uh ¿en serio? espera empiezas a hacer trampa cabrón de mierda es una granada es una granada no puedo disparar le pega qué raro ¿alguien vio el tesoro? ahí está mire aquí hay uno fuera 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 ahora ¿cómo se llega ahí? quién sabe interesante vamos vamos atrápenlo que me tiré abajo qué pendejo todo hay que subir de nuevo joder bueno ventajas ventajas ¿dónde estás amiguito? te veo adiós adiós todavía queda uno interesante ven te veo hay una entrada en la base de la torre bien vayamos a la cima para ver cómo está la situación así es señorita usted ha dicho todo lo correcto lo correcto lo incorrecto no subimos allá tengo la pequeña idea vamos por aquí se puede subir puerta perfecto charlie dame una mano con esto creo que ya no podemos rescatar el tesoro ¿pasaste? sí despejado lo tengo muy bien abajo vale no se puede regresar lo acabo de entender bueno no pasa nada vamos sígueme uy papá dame armita papi vamos a dejar esta aquí porque veo que nos están dando muchas de estas armas creo que me quedaré no mejor me quedo con el rifle la verdad ahí vamos puedo apuntar mejor disparo menos armas arriba por aquí ay cabrón quítate quítate mierda eso es hacer trampa vamos sígueme por aquí estos montoneros vamos ahora te reviento la cabeza por andar el jefe putos trolazos este sí se puso muy cabrón gracias gracias con razón me mató el cabrón pues si estaba bien cabrón no te pases otra vez ahora abajo abajo pendejo en serio pendejo Toma el lazo de mierda Bueno, entonces vamos a esperar que va a ir A ver Siiii, pendejo 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 ¿Quién me dispara? Vale, vamos a ver Vale No, mentira Uy, papá, me la llevo Genial Ahora ¿Es en serio? Le elegí la mano y no Lo mató ¿Es en serio? Ok Tiene que jugar, ¿no? No juguemos, pendejo de mierda Toma 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 Tiene que ser donde mató el otro Por aquí arriba Por aquí arriba, vamos Vale Vale ¿Aquí arriba? Hey, sigan cubriéndonos, ¿sí? Sí, apurémonos, muchachos, ¿de acuerdo? Sí, somos un blanco fácil aquí Ya Vale Hey, ven ¿Ves? Como es arriba, es abajo Estamos en el lugar correcto Sí, sí, pero el lugar correcto, ¿para qué? Los cruzados deben de haber escondido la entrada a la cripta en alguna parte a simple vista Un segundo Sí, mira Ese mismo símbolo aparece en el mapa de Drake Al lado de este Claro, Osa Menor, la estrella del norte El único punto fijo en el cielo noctuoso Así que si la seguimos hasta el castillo Te apuesto a que apunta nuestra entrada oculta ¿Puedo ver eso? Sí, sí Pero lo quiero de vuelta Usa la mira, compañero Lo haré, sí Si no vas a usar la mira, devuélvemela Lo encontraré Lo usaré Debemos encontrar la estrella del norte Solo debemos encontrar el mango de la Osa Menor La estrella del norte será la más brillante al final La encontré Bien, veamos si podemos encontrar esa entrada Debería estar debajo de la estrella del norte Allí está Bien, está oculto a simple vista, ¿de acuerdo? Chicos Sí, un minuto No puede ser tan simple, ¿no? Nate Cuidado ¡Abajo! ¡Mir, corre por tu vida! ¡Corren! ¡Adiós! ¡Estos tipos están locos! ¿A qué crees? ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿Están destruyendo este lugar? ¡No paren! ¡Allí! ¡Un cable! ¡Usemoslo para llegar al otro lado! ¡No! ¡Mientras nos disparen! ¡No podemos! ¡Que alguien tome ese rifle! ¡Nos atacan! Nada de esta porquería cuando hayan terminado Por eso digo que me mataron ¡Que alguien tome ese rifle! ¡Toma el arma y elimínalo! ¡Nos atacan! No va a quedar nada de esta porquería cuando hayan terminado ¡Estos no se dan por vencidos! ¡No! Vamos, debemos avanzar ahora Llevo mi arma ¡Estás listo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Está despejado! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rayos! Estos sí que están locos Ah, ¿dónde están? ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí abajo! Amigos, ¿están bien? Sí Encontraremos otro camino e iremos con ustedes ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Compañero! ¡Cuidado! ¡Es la torre! ¿Y Sally y Chloe? ¡Están bien! Mira, 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 mira Está justo allí Tenemos que fijarnos No, no me parece muy... Y está muerto Genial Mejor no hacer ruido Manténganse juntos ¡Persíganlos! ¡Vale, bien! ¡Vale, bien! ¡Vale, bien! Un modo ninja Bueno, hora de partir en la cabeza a estos tipos ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Sí, piensa en lo que quieras! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué rayo! ¡Ah, sí! ¡En serio, ya no tengo más balas! ¡Me lleva la chingada! ¡Gracias, chicos! ¡No trajeron las armas que necesitaba! ¿Y ahora? ¿Listo? ¡Ay, madre! ¡Me asustaste! ¡Pendejo de mierda! ¿Y no? ¿Paso de eso? ¡Uy, papá! ¡Vámonos! ¡Carajo! ¡Serán mujeres! ¡Casi me matan! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! ¡Casi me matan! ¡Estamos muy intensos, chicos! Lo bueno es que llevábamos una buena arma Vamos, por aquí ¡Perfecto! ¡Oh! ¿El almacén? Es un... ¡Sí! ¡Oh! Sabía que no podía ser don siempre Espera, espera No era una sala de almacenamiento hace mil años No, 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 amigo Nos falta algo ¡Ah! ¡Ay! Espera, espera Las estatuas, ¿ves? Una mano arriba y otra abajo Sí ¿Ves? Arriba, abajo Es el mismo tema Una y otra vez Entonces, ¿es otra amiga en el camino? Bueno, parecería que sí Déjame ver la mira de nuevo Sí, claro Gracias Falta una estatua, ¿no? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Ahí está ese símbolo otra vez Sí, quizá no es en el cielo esta vez Sino abajo en alguna parte Tiene que ser algo relacionado con el castillo Espera Sí, allí Ajá ¿Cómo es arriba? ¿Es abajo? Sí Bien Ahora mueve la mira hacia arriba ¿Qué ves? ¿Esa torre, crees? No, no ¿Qué es eso debajo de ella? Sí Esos pilares Eso debe ser Muy bien Vayamos hasta allí y fijémonos Sí, nos encontraremos con Sally y Chloe en el camino ¡Están por allí! ¡Mierda! ¡Nos vieron! ¡Vamos, Charly! No nos podemos quedar aquí ¡Debemos avanzar! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Charly! ¡No, no, no! ¡Muy bien, Sally! ¡No, no, no! ¡Oh, de tu pinche madre! ¡Muere! ¡Qué raro asqueroso! ¡No la mira! ¡No la mira! Vale, acá viene o no Sal de ahí, perro asqueroso Ahora sí ¿Quién dice yo? Ustedes no, ¿verdad, pendejo? ¡Giradores, en la torre! ¡Cuidado, hay dos! Muertos Podemos llegar a los pilares desde esa torre Me la llevo Vamos ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Bien, esta es la pared Muy bien, la entrada a la cripta debe estar por aquí Bueno, ¿qué dice Lawrence al respecto? Nada Hasta aquí llegó Bueno, ¿qué pistas tenemos? De forma simbólica Dos pilares marcan una entrada Genial ¿Cuáles? Y una entrada a dónde Bueno, otro reino Un lugar sagrado Un lugar de iniciación No, no suena muy divertido No No Quizá la vuelta de la esquina Sí, claro Ok Ok Ay, le dieron un disparo a mi compa No Dámelo ¿Qué? Bien Ahora el diario ¿Qué? ¿Por qué se cortó la escena antes de ti? Gracias No confíes en Drake ¿Dónde diablos está Charlie? ¿Quién sabe? No No No, no Mierda Se ha ido ¿Cómo demonios? Hey Charlie ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Charlie? ¿Qué demonios? Mira esto Mierda ¿Qué clase de operación En cubierta es esta? Esperemos que no haya sido Una dosis grande No, 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 no Oh, mierda Tranquilo Mírame Charlie Aquí Vamos, tenemos que irnos ¿Sí? No me toques Aléjate de él ¿Está bien? Nadie te toca Charlie ¿Qué carajo había en ese lado? Tu piel se está pelando Bueno, lo que sea Está mullido Charlie Escucha Ey, estás bien No dejaré que me lleven Ey, nadie te va a llevar a ningún lado Solo Solo ven con nosotros ¿Sí? Sí El suelo se derrite No podemos quedarnos Debemos irnos ¿Cómo? Solo nos queda encontrar la entrada de la cripta Genial ¿Alguna idea? Sí, a Charlie se le había ocurrido algo Pero no sé qué La vara del mago Oh, Dios Sin su diario Nunca la vamos a encontrar Déjenme pensar Muy bien Hermética Del griego Hermes Que significa pilar Hasta ahí entendemos ¿Los siete pilares de la sabiduría? Entre piedad y severidad Espera Entendimos todo mal No No es el espacio entre los pilares Es el pilar del medio Equilibrio ¿Qué? Estaba en el libro de Charlie El pilar del equilibrio Entre los dos extremos Entre blanco y negro Agua y fuego Hembra y macho El camino del medio El camino del medio Vale ¿Qué? Eso es Sally, dame una mano con esto Vale, una entrada Muy bien, vamos No, 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 no No, está bien, Charlie Vamos, Nate Ah, sí La subida y la bajada Son exactamente la misma Ajá Aquí tienes Por aquí ¿Qué le hicieron al pobre Charlie? Parece que nos vamos a tener que meter por aquí Bien, ustedes dos vayan Me ayudaré a Charlie Muy bien Vale Bueno, aquí lo vamos a dejar chicos Espero les haya gustado el capítulo Se me ha hecho bastante largo Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Me despido Y estudien Y saluden a su princesa Chao El pájaro negro Si te ha gustado lo que ves aquí Suscríbete ya Comenta y salva Gracias por vernos Oh, no, no, no lo que vos... ¿Vamos a salir aquí?